Buenos días, el día de hoy nos encontramos en la planta del piloto, ubicado en el vivero de Guadalajara, en las instalaciones del significado, carretera Blanchón, kilómetro 17, margen derecho de la ciudad de Puerto Montenegro. Pertenecemos a la facultad de ingeniería, carrera profesional de ingeniería forestal y medio ambiente. En esta ocasión vamos a elaborar un instrumento de medición estimada de la altura de un árbol, llamado exómetro, que podemos ver aquí, estos instrumentos de medición. Este video va a ser presentado para el curso de la exometría, para lo siguiente, mencionaremos los siguientes materiales para elaborar el exómetro. Para elaborar el exómetro, lo primero es tener un trozo de madera lo más liviano posible, para su mayor manipulación de campo, ya que cuando vamos a campo, la consideración es tener el menos peso posible. Entonces, necesitamos un trozo aproximadamente de un ancho de 10 centímetros y un largo de 40 centímetros, para poder cortarlo y tener la red. Una vez que tengamos el corte de 10 y 40, vamos a cortar de la esquina dejando 5 centímetros, para adentro dejando, cortando 5 centímetros más. Y se considera ser 10 y 5, el resto de aquí, acá, son otros 5 centímetros. Una vez cortado, vamos a cortar para abajo otros 30 centímetros. Y otra vez cortado, para abajo, para el lado derecho, otros 5 centímetros. Y este ya va a estar cortado. Entonces, una vez cortado, estas partes aparecen y tendrán, tendríamos una apariencia como este, ¿no? 5, 10 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 30 centímetros, 5 y 5. Esta es la tendencia de un isómetro ya cortado y curido, para tener mejor agarra. Como cuarto paso, tenemos ya el isómetro cortado, ya curido, y hay una consideración que tenemos en el campo, que es hacer un pequeño hueco con una perforadora para mayor uso, para poder llevar la mochila en el equipaje. Entonces, ya establecido el isómetro, tenemos que tener una escala médica, una escala numérica, que es en el centro. Con la ayuda de una regla, vamos a marcar los 30 centímetros, que es considerado aquí, de 0 a 30 centímetros. Entonces, con la ayuda de una regla, marcamos los primeros 3 centímetros y le hacemos una línea, con un fumón, con un marcador, de manera que se pueda visualizar al momento de usar el isómetro. Como quinto paso, tenemos la metodología y cómo aplicar el isómetro en el campo. Entonces, una vez establecida y ya puesto la proyección centímetra, lo vamos a tener que considerar a dos personas. Una persona que va a estar usando el isómetro y otra persona que va a tener que medir desde la base hasta la proyección. Entonces, hemos considerado 3 centímetros porque viene a ser una parte de los 30. Entonces, 3 centímetros por 10 partes viene a ser 30 centímetros, la regla en total. Entonces, la persona va a realizar el isómetro, se va a parar en el árbol y va a intentar encajar el árbol en la proyección del isómetro. Entonces, si no llega a encajar el árbol dentro del isómetro, retrocede un par de metros para que la planta encaje exactamente en el isómetro. Una vez encajado, vamos a tener que mirar los 3 centímetros, una de esa porción y a la persona que está agarrando aquí en el árbol, va a tener que agarar una cinta, una lincha que va a tener que medir desde la base hasta donde se considera los 3 centímetros. Entonces, hablamos del isómetro, lo miramos a la especie, a la planta, entonces le decimos más abajo, más arriba, considerando esta medida. Entonces, una vez que ya está la persona de la lincha y lo ha medido, dicta este árbol. En este ejemplo tenemos que mide 1 metro 50 centímetros. Entonces, este pedazo, esta porción de 1 metro 50 centímetros, lo vamos a multiplicar por 10. ¿Por qué por 10? Porque esta porción del árbol es considerada una porción del isómetro, que es 3 centímetros. Entonces, una porción del isómetro es 3 por 10. Entonces, esta porción viene a ser, o sea, viene a ser una porción de 10, por eso se multiplica por 10. Una vez multiplicado, sale que la especie mide 15 metros. Entonces, esta es la metodología que vamos a aplicar por el isómetro, lo vamos a llevar a campo. Una vez establecido en campo, por la ayuda de dos compañeros, uno que va a estar agarrando el isómetro y otro compañero que esté al lado del árbol midiendo la proyección de los 3 centímetros, la compañera trata de ubicar el marco de la planta dentro de los 30 centímetros. En caso contrario, no esté dentro del marco, retrocede un par de metros tratando de que encaje. Una vez que encaje, la compañera va a hacer la lectura de los 3 centímetros en proyección y le dicta al otro compañero si está más abajo o más arriba. Una vez dictado, el compañero del fondo del árbol dicta la lectura de cuántos centímetros es esa proyección de los 3 centímetros. Entonces, una vez establecidos los 80 centímetros, esto se va a tener que multiplicar por 10 partes del isómetro y eso sería la altura total de la especie con la ayuda del isómetro. En este concluiría la medición del isómetro. Gracias. 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 Gracias.